bienvenido una vez más a caliente tv si no estás inscrito mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente en el día de ayer anuel doble a se encontraba en venezuela en su gran concierto aquí le voy a mostrar este vídeo pero no olvides darle like y dejar tu hermoso comentario compartirlo con tus amigos pero vamos a ver un poco de este vídeo todo el mundo todo el mundo es familia venezuela todo el mundo es en vivo pausa sigue todo ese montón de gente todas saben de que ustedes fueron tres te amo te amo todo el mundo todo el mundo todo el mundo es familia venezuela todo el mundo es en vivo que la tengo que amanecer va y rompiéndote